...como los enemigos naturales tienen los datos, aparte de los trabajadores deportivos o profesionales humanes. Hay una pica de un ganso capturado en la marisma del Guadalquín, por un lado. El hábito, muy bien, pudo ser como el que describimos en esta secuencia. El hábito, muy bien. El hábito, muy bien. El hábito, muy bien.